Hola chicos, estamos aquí y hoy estamos en la séxtima parte de comparación de las bacterias en... ¡Genial! ¡Vamos! Son muchos episodios. Estoy con mi papi. ¿Por qué? Para que me investigue las bacterias, qué hacen, qué asquerosidad hacen, porque yo quiero saber eso. Vamos a ver. Me gustan mucho las bacterias. A papita me le gustan mucho. ¡Vamos! Sin embargo, todavía es demasiado caliente para ellos. Espera. Bifidobacterium de 7 micrómetros es buena para ti. Es buena porque se encuentra el lácteo. Ajá. Rodotorula de 7,5 micrómetros es otro hongo que vive dentro de ti. Sin embargo, no en tu piel, afortunadamente. No. Ay, a mi diwami. La virínsula de 8 micrómetros es una cosa extraña que incluye especies parásitas y simbióticas. ¿En serio? ¡Qué asco! Sin embargo, no puedo decirte cuál es cuál. Lo siento. Lactobacillus de 9 micrómetros es una cosa buena que se encuentra en la leche fermentada. Ajá. Ajá. Lactobacillus de 11 micrómetros es lo que ves cuando tu queso o pan se deteriora. ¡Qué asco! Y lo mismo vive dentro de tu boca. ¡Qué asco! Candida. Y no, no es como Canadá el país. Candida, el bicho de 12 micrómetros, es una levadura que duerme tranquilamente en tu cuerpo. Pero si algo sale mal, se despierta. Porque abroga tu piel. ¡Qué asco! Si es cierto. Esta, en los intestinos es malo. ¿En serio? Hasta que descubrieron que era lo mismo. Suctoria de 15 micrómetros. ¿Suctoria? Es un insecto que comúnmente vive en el agua. Pero a veces decide pasar un rato en la piel de los animales acuáticos, como las focas. Ajá, sí, sí, esto. Treponema de 17 micrómetros es como Candida. ¿Treponema? Se ocupa de sus asuntos en la boca sin hacer daño, pero no hay que meterse con ella. Porque causa desagradable, pero no tanto. Clostridium de 18 micrómetros es una de las bacterias más desagradables. Causa graves problemas de salud. Y lo peor de todo, es más abundante en los hospitales. Yo pensaba que la voz por su nombre era buena, pero no. La mayoría de 20 micrómetros no es fácil de encontrar. Pero si lo haces, ve al médico. ¿Por qué? Es una de las causas de la enfermedad de Lyme altamente peligrosa. ¿Qué? Ah, sí, es cierto. ¡Qué asco! El exágeno de 25 micrómetros es un bicho hostil. La mayoría de sus representantes son tóxicos. Sí, es cierto. Pero incluso aquellos que no lo son pueden ser dañinos. Las cianobacterias de 30 micrómetros también conocidas como aguas verdes azuladas. ¿Están qué? ¿Cómo lo ven? Y otras aguas tranquilas, así como dentro del estómago. ¡Oh, qué asco! Están los estanques como me va a hacer en el otro video. El otro video. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El paramecium. Es porque no se ven en otro video. Paso peluche. ¡Qué asco! Me gusta ese. Euglifis. ¿Euglifis? ¿Euglifis? Es una ameba que es realmente importante para el medio ambiente. ¿Por qué es para el medio ambiente? Ajá. ¿Para descomponer plantas? Ajá. Y agua. ¿Flexibacter? ¿Flexibactero? Solo afecta a los peces causando varios problemas de salud en ellos. Ajá. Si no, chicos, se gusta el video. Que estén bien. Chao. Qué bonito. Paso peluche. Cuando se trata...